¡Conmigo! ¡Vamos, divinidad! ¡Venga la cuchara! ¡Díselo! ¡Si! ¡Eres un gran rato, mi amor, te... ¡Como! ¡Eres un gran rato, mi amor! ¡Ey! ¡Qué suave! ¡Si! ¡Eres un gran rato, mi amor, te... ¡Eres un gran rato! ¡Eres un gran rato, mi amor, te... ¡Si! ¡Eres un gran rato, mi amor, te... ¡Eres un gran rato, mi amor, te... ¡Se aclarece... ¡Eres un gran rato, mi amor, te... ¡Oh, yeah, ja! ¡Ya me estás buscando más de normal! ¡Todo mi sentido va viviendo más! ¡En fin de todo malos sin ninguna juro! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Vamos ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias!